Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Documentos y en eso. Yo creo que esto es una reunión trascendental, celebramos esta posibilidad. Yo creo que acá pueden salir muchas cosas positivas. Acá hay representación nacional en el Congreso, hay representación regional, hay representación municipal. Yo creo que los estamentos tienen que unirse de manera institucional para poder abordar muchos temas relacionados y en común. El tema de la migración con Venezuela, el tema ambiental, es un frente en común que hay que también trabajar. Y muchas iniciativas legislativas que los distintos congresistas han venido en unión presentando. Estoy convencido y persuadido que van a traer muchas cosas positivas para nuestra región. ¿Cómo ve Cúcuta con toda esta situación? Pues Cúcuta está pagando los platos rotos de un régimen corrupto, de un régimen dictatorial. Aquí está llegando una migración sin precedentes. La comunidad internacional así lo está reconociendo, la OEA lo ha manifestado, el doctor Almagro lo ha dicho. Todos los representantes de las Naciones Unidas lo están diciendo. Distintas ONGs están presentando el problema como un problema que incluso desborda la situación en Siria, que es uno de los grandes focos de migración. Pero aquí estamos con toda la mejor voluntad tratando de aprovechar esa unión que se está empezando a desarrollar el día de hoy. Y que yo estoy seguro que va a poder generar más sinergias institucionales para poder abordar esta situación tan compleja en el tema económico y social. Concejal, ¿se ha hablado de algunas sesiones extraordinarias o esperando en el inicio del nuevo periodo? Pues había de pronto planteado la posibilidad de unas sesiones extraordinarias. Estamos a la espera que el alcalde revise su agenda administrativa, a ver si hay alguna necesidad de ello. Pero estamos pendientes del llamado y estamos trabajando todos los días con las comunidades y presentando iniciativas y presentando lo que se pueda de acuerdo a nuestras competencias. A ver, ya cierro con esto. ¿Y al futuro político del hoy concejal Bachelvin de Corona? No, pues estamos analizando posibilidades, hablando con las comunidades. Todavía no me puedo adelantar a ningún presagio, pero pues siempre con el corazón en Cúcuta y esperando que los resultados de alguna manera se puedan valorar al final de la gestión en el próximo año. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net